La Hacienda de Peñuelas La Hacienda de Peñuelas fue el primer asentamiento de la ciudad de Aguascalientes en 1575 y su nombre original fue Hacienda de San Isidro Labrador de Peñuelas. La Hacienda tenía ganado productor de leche y carne. Este templo, consagrado a la Purísima Concepción, se construyó en 1847. No nos fue posible conocer la Casa Grande porque no estaba abierta al público. Esta enorme hacienda tenía ganado productor de leche y carne. De la misma manera, proveía de trigo, frijol, maíz, cebada y chile a los trabajadores de las minas de sus alrededores y a la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes, que es actualmente la ciudad de Aguascalientes. Aquí llegaron a trabajar más de 500 personas y llegó a tener más de 10.000 hectáreas. Alrededor de la Casa Grande se pueden apreciar vestigios de sus antiguas instalaciones, tales como bodegas, trojes, graneros, calderas para el secado del chile, depósitos de agua, picaderos, corrales y abrevaderos. Conoce lugares con mucha historia. En medio de la naturaleza es una bendición Y eso es disfrutar la vida Porque la vida es una bendición Disfrutemos la vida Soy Antonio Poon y suscríbete a mi canal